Hola, feliz cumple, que los cumplan muy felices, te quiero agradecer por todas tus enseñanzas y estamos muy felices que estés con nosotros y agradecerte todo el color que has puesto en mi vida, te deseamos muchas alegrías, que todos tus deseos se cumplan y es un orgullo tenerte y estar en tu vida también, para ti esta melodía A ver, a soplar Isaac, tenés que soplar fuerte Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz ¡Otra, otra! Que los cumplan feliz Que los vuelvas a cumplir Que los sigan cumpliendo Hasta el año 10 vivir ¡Feliz cumple! ¡Te queremos!